Ahora es la noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Supervisan las delegadas que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciemos a jugar el sorteo del Chontico Noche, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota de la noche es la número... Cero, segunda balota es la número... Seis, tercera balota corresponde al número... Nueve, cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. Es la número 40694, es el número ganador para la noche de hoy, viernes 8 de abril del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores, que tengan todos una feliz noche.